Música Enséñame a contar mis días Muéstrame, oh Señor, de tu verdad Hazme comprender, sabiduría Pues nadaré bien si tú no estás Enséñame, Señor, que debo de vivir Como si el día de hoy termine en mi existir Y que no hay quien resista tu poder Y que el deseo es aquel que no te teme a ti Música No dejes que yo obre en vanidad Y que en mi prudencia decida más Ayúdame a confiar en tu verdad Y así mis obras puedas confirmar Recuérdame, Señor, que polvo solo soy Y como un pensamiento acabaré Que solo soy como una flor Que pronto pasará y volaré Que pronto pasará y volaré Que pronto pasará y volaré Mi amor y vida doy a ti Jesús, quien ve en la cruz por mí Perdiste sangre, carne, sí Mi Dios y Salvador Mi amor y vida doy a ti Quien fuiste a la cruz por mí Mi amor y vida doy a ti Jesús, mi Salvador Que tú me salvas, esto sé Que tú me salvas, esto sé He puesto en ti mi debil fe Feliz entonces viviré Contigo mi Jesús Mi amor y vida doy a ti Que fuiste a la cruz por mí Mi amor y vida doy a ti Jesús, mi Salvador Quien moriste en la cruz Concédeme, Señor, que siempre ande en tu luz En fiel consagración Mi amor y vida doy a ti Quien fuiste a la cruz por mí Mi amor y vida doy a ti Jesús, mi Salvador Mi amor y vida doy a ti Quien fuiste a la cruz por mí Mi amor y vida doy a ti Jesús, mi Salvador Señor, que siempre ande en tu luz Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Oh, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oh, cantaré a tu nombre, oh Santísimo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Oh, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oh, cantaré a tu nombre, oh Santísimo. La alabanza sea Dios, gratitud también, Lord. Su poder manifestó, sosteniendo a mi pastor. Tempestades de dolor, por mi causa Él sufrió. Y aunque enfermo, prefirió gastarse a mi favor. Su ejemplo es de amor, sacrificio y compasión. Su vida nadie la tiene, su entrega nos conmueve, su fiel pasión es el sirviente. Amén. 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 Gracias a Dios, y la gloria y honor, pues a ti Él te escogió, y Él será tu protector. Gracias, Pastor, por tu amor. Gracias, Pastor. 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 's de alas que da su fruto en su tiempo y su boca no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo el tamo que arrebatar el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio y los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová tomó el camino de los justos más la secta de los malos perecerá porque Jehová tomó el camino de los justos más la secta de los malos perecerá podrá de los justos ár de los justos perecerá La más sublime nueva es Dios te ama Su gracia ahora puedes ver, Dios te ama Si en la oscuridad tú vas, Él tu senda alumbrará En su amor seguro estás, Dios te ama Y cuando lejos de Él estés, Dios te ama Ya no demores en volver, Dios te ama Cuando sufras el dolor, o si vives con temor Mira al cielo y ten valor, Dios te ama No demores en volver, Dios te ama Cuando en pecado estés, Dios te ama En los problemas que tengas, Dios te ama Porque Él es un Dios de amor Y Él siempre te ayudará Lo que importa es que a ti Dios te ama Dios te ama Dios te ama No demores en volver, Dios te ama Eres mi roca y mi castillo Y mi libertador Eres mi escudo, mi fortaleza La fuerza de mi salvación Me refugio en ti Me refugio en ti Confío en ti Pues me has salvado a mí Cuando a ti Cuando a ti clame Me oíste Yo en ti confiaré Tienes poder Ven para librarme De manos del tentador Ven para librarme de manos del tentador Has humillado mis enemigos Tu diestra me sustentó Me refugio en ti Confío en ti Confío en ti Pues me has salvado a mí Cuando a ti clame Me oíste Dios en ti confiaré Eres mi roca y mi castillo Y mi libertador Me refugio en ti Y me refugio en ti Y me refugio en ti Te amaré Te amaré Mientras las fuerzas me acompañen Aunque esté Bajo el sol sofocante O también En la frescura de la noche Te amaré En la alegría En la alegría O en el dolor Seré fiel Y la tierra se remueva Y seguiré Aunque las pruebas Aunque las pruebas desfallezcan Tú me amaste Primero bien lo sé Costó tu vida mi rescate Un brillante muerte cruel Demostraste que me amabas Te amaré Me acordé De donde me rescataste Y no sé Porque de lodo me sacaste Y te estaré Eternamente agradecido Y aunque todos te desprecien Te amaré Y aunque la vida se me escape Lentamente y sin saber Aunque pase lo que pase Te amaré Te amaré Porque tu amor siempre es fiel Oh Señor y Dios mío Siempre te amaré En la alegría En la alegría Gracias por ver el video